Saludos, mi gente. ¿Qué está pasando? Le habla a la familia Arrecio. Estamos activos. Aquí estamos ahora mismo en... El malecón de Sabaniglesia. Son ahora... Casi la una. Casi la una de la mañana. ¿Ya? ¿Son la una? Hace ahora mismo alguna pregunta que yo me sentí estúpido. Soy dominicano, pero le pregunté que qué podían hacerme de comer. Y él me dijo que una yaroa. Ahí están fabricando. Y el hombre me tuvo que dar las explicaciones de lo que es una yaroa. Hoy voy a probar una yaroa por primera vez. Vamos a probar. Estamos aquí en Sabaniglesia. Seguimos en Sabaniglesia porque nos dejó el avión y tuvimos que regresar con atrás. Y con hambre. Y vamos a comer yaroa. No, no dejó el avión. Estamos ahora en... Cancelaron el vuelo por el huracán. Lo cancelaron. Ok, cancelaron el vuelo por un huracán que hay por allá, por Florida. Y no, nadie puede viajar. Estamos ahora aquí en el establecimiento de Leo Yaroa. En el malecón de Sabaniglesia. Así que... Como dicen... Vamos a probar el sazón del hombre y así... Venimos para atrás. Y después te expliquemos lo que hay. Una, no. Un saludo allá a la familia Recio. Gracias. Mañé en yaroa. La yaroa. Le expliqué... El hombre me estuvo explicando de qué es una yaroa. Es algo que está hecho sobre... Papa o plátano. Plátano o papa. Tiene un similar al pastelón. Pero como yo les dije, primera vez que voy a probar una yaroa en República Dominicana. En Nueva York. No, nunca había escuchado de eso tampoco. Pero... Vamos a ver qué dice Leo Yaroa. Y allá está Leo Yaroa. Fabricando. Todo lo que se hace aquí en mi país es bueno. Eso sí le puedo decir. Todo lo que se hace aquí en República Dominicana es bueno. A nivel de jangueo, de comida, de perreo, de lo que sea. Una vaina. Así que... Todos los suscriptores que son de aquí, del área de Sabaniglesia. Yo sé que ustedes se han sentido bien. Porque les he mostrado todos los lugares que he visitado aquí en Sabaniglesia. Si tú visitas Leo Yaroa, te vas a sentir mejor. Porque me voy a comer una yaroa a nombre de ustedes. ¡Dónde ya! Yo no la preparo igual como aquí. Pero si ustedes las vuelvan, se van a seguir comiendo. Porque hay muchos lados que la preparan... ¿Qué sabe? Tiradas. Estamos aquí, Leo Yaroa. Él la sabe preparar. En otras palabras. Ahora, antes de empacar. Yo creo que tú la traes aquí al frente para que le déjeme un close-up con la cámara. ¿Y gente? ¿Ya está lista? Sí. Ya. Vamos a ver la famosa yaroa. Man. Wow. Entonces, ¿eso se come con cuchara? Con un cubierta. Ok. Yo estaba pensando que era como si fuera un pastelito. Eso te lo puedes comer con una cuchara, pero eso es plato. No, no. No, no. Estuve yo en mi mente pensaba que era como un pastelito. ¿Cómo se oye? Pruébala ahí. Pruébala ahí. Vete para que la pruebas. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres? Pruébala ahí. No, vamos arriba porque ya usted me la hizo y fue para comer. Claro. Bueno, mi gente. ¿Va a querer algo? ¿La toma en agua? No hay. Primera vez que voy a probar para yaroa. Yo no tengo miedo porque, como le dije anterior, lo que se hace es que en República Dominicana es bueno porque todo es con sabor. No buba. No bulla. Aquí vamos. Leo yaroa. Caliente. Está bueno, sí, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Yo sé que a ella le va a gustar más que a mí. ¿A mí? Sí. ¿Me va a gustar más? Sí. ¿Por qué? Porque a ti te gusta el pastelón mucho. Y sabe bueno. ¿No había plata que me gusta? Es el mío, el mío yo me lo voy a llevar para casa. Reciento. Reciento. ¿Por qué? Eso es lo que hay. Ahora sí me está mirando dólares. Estamos aquí. Si me decimos a los camas, es la yaroa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cuánto le puso picante a la yaroa? Ya tú sabes. ¿Está picante? Estamos aquí ahora en Leo yaroa. Y ahora, miren quién está allá. Todavía estamos en Leo yaroa. El hombre de la hamburguesa. El hombre de la hamburguesa vino a visitar. Parece que son panas. Bueno, son del mismo pueblo, pero están compartiendo. Son la misma familia. Negociante con negociante. Tenemos jugo aquí. Fruit punch de naranja y agua. Y mi yaroa está aquí. Me la voy a comer en la casa. Y Fato sigue y sigue. Yo creo que Fato va a querer otra. Pero pica la vaina esta. Hay muchos gringos que vienen y le echan mucho. Pica mucho. ¿Tú vas a querer otra? Esto ya haré. Y a yaroa. Me la puedo comer dos. ¿Quiere otra? Dile que te haga otra. Le digo. Si me haces otra, pero le tiene que me quiche más de carne. Porque yo le meto mucha carne. O sea, para el nace. Yo se la hago de pollo también. Dile para allá. Ah, de pollo. Está bien. Dele para allá. Vamos. La segunda yaroa para Fausto Mafia. Estamos en Leo yaroa. Pero ¿cuántas veces lo vas a hacer? Y arrancamos con una y ahora vamos por dos. ¿Quién sabe si vamos por tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Yo tengo fin. El polvito, la más oeste ya. El que la quiere, tengo que hacerlo lavártela. Ya. El hombre está activo con la familia Recio. A lavarnos la jipeta, sí, eh. Que estoy en esto ya. Está en eso. La vio como media sucia, ¿verdad? ¿Anda vivo? La vio media sucia. Dios, pero espérate. No, 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 no. Y ahora me puse activo con mis hijos. Espérate, man, el nombre es que no has pasado. Dejále para allá. Que ahorita estaba cero, pero ya. No, 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 no. Ay, no, no. ¿Cierto? No, 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 no. No, ya me voy a meter otra, ya no, ya no me lo acabe otra cosa. ¿Que no te la va a comer? No, que eso me dice que nada más no es esto que se fabrica aquí. Oh, claro. Entonces yo le dije a él que... Bueno, pues mañana, porque los hijos míos están durmiendo, mañana venimos con un saludo porque... Bueno, mañana estamos cerrados. ¿Usted es cerrado? En miércoles. Pero mañana vamos para donde... ¿Habiste la hamburguesa? Si está abierto. ¿Este señor? ¿Su nombre? El Talibán, mi loca. ¿El Talibán? Mentado. Mentado. Carillosamente rápido, ¿sabes? El Talibán mentado está lavando la guagua. La familia Recio. Una vaina bien. Así es. Dígase algo ahí usted para... ¿Qué tú quieres? Para YouTube. Ahí. Para YouTube. Gracias. Gracias. Gracias.